El día de hoy El guerrero cristal, laca, Siv, el kin o día número 116. El guerrero Siv es el glifo maya número 16. Y el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta experiencia, en esta encarnación, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, es trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor como personas depende de alguien o de algo. El guerrero nos recuerda que hay que cuestionar con inteligencia. La mayoría de las personas no cuestionamos. La mayoría de las personas simplemente creemos lo que nos dicen los medios. Y los medios están muy manipulados. Están muy torcidos. El guerrero es valiente. Un buen día para ser valientes. La valentía no es carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Simplemente es alguien que reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando reconocemos nuestros miedos y los enfrentamos, desaparecen. Aquí les estoy dando una pequeña vista del espacio donde habito. Una pequeña comunidad. Hay cuatro personas más que comparten. Personas muy más conscientes. Estoy contento de estar aquí. Y bueno, en esta ocasión hago el video así por cuestión de tiempo y quiero mostrar el lugar donde yo vivo. El tonal 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es el tonal de la cooperación. Es el tonal laca y nos invita aquí, lavo mi ropa. Nos invita a cooperar en armonía con los demás. Se nos ha enseñado a competir. Y se nos dice que competir supuestamente saca lo mejor de cada uno. Pero realmente no es así. Cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Los mayas cooperaban en armonía con ellos constantemente. Con las especies. Vivían en la selva, ¿no? Y hay muchas especies. Este es mi pequeño espacio. Vivo una vida muy minimalista. En este pequeño espacio se los voy a mostrar. Mi cama. Que le tengo que poner este espacio. Este protector especial porque para los perritos. Bueno, mi baño. Es un espacio pequeño, pero tengo todo. Y bueno, aquí mi lugar especial sagrado. Y bueno, nunca había hecho esto. No lo había mostrado. Pero siento que ahorita es el momento de hacerlo. Y este es mi centro de operaciones. De aquí hago todo lo que necesito. Y bueno, aquí mi pequeña cocina. Mi agua que purifico. Mis verduras. Mi laboratorio. CDS. Diferentes cosas. Mi agua hidrogenada. Ahí tengo también la trementina. Y bueno, este es mi espacio. Y aquí con ellos son los compañeros. Nos guía la estrella. La mat. La estrella nos invita a brillar en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Un buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía. También a practicar arte. El arte es terapéutico. El tiempo es arte en la cosmovisión maya. Cuando estamos en un estado creativo, realmente nos expresamos. Aquí para que vean, este es un árbol de guanábana. Lo he estado curando porque le dio una plaga muy fuerte y con el aceite de pino se ha ido componiendo. Aquí está el de mandarina. ¡Qué bendición! Aquí las mandarinas que tenemos. Y este es de manzana. Aquí ya dio sus primeras manzanas. Aquí podemos ver, vean qué hermoso. Sus manzanas. ¡Qué agradecido! Y este es Durazno. Pero ahorita en otoño ya soltó todas las hojas. Y bueno, ahí está Maya y el Pacal. El aliado del día es la noche. Aqbal, recordándonos, prestar atención a nuestro lado de noche. Recordándonos, prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma. Y yo he estado soñando muy interesante. Soño con este espacio, como esta ciudad. Ya van varias veces, que no sé dónde es. Pero me encuentro ahí y trato de averiguar qué es realmente lo que, por qué estoy ahí. Y por qué eso. Siento que es como una ciudad etérea, algo en otro plano. Porque ya van varias veces. Y bueno, el poder oculto es la serpiente. La serpiente Chichán nos invita a prestar atención al cuerpo físico. Yo he estado hoy con unas situaciones, prestando atención a mi cuerpo. Por eso trato de curarme. Todo este año ha sido de mucha sanación realmente. Y agradezco todas las bendiciones. Y el reto, el desafío del día es el enlazador de mundos. Simi, el glifo maya número 6. Y Simi nos, es el poder de la muerte, de soltar. El reto del día es soltar. Especialmente en un día guerrero, podemos entrar en discusiones fácilmente. La energía, como su nombre lo dice, es aguerrida. Entonces, soltar, cerrar ciclos. Eso es muy importante. Lo que no soltamos nos somete. Lo arrastramos. Transitando el castillo azul oeste de la transformación. Y liberar creencias que nos limitan. Eso es muy importante. Y en la trecena maya, hubo una encantada de la serpiente. Y la serpiente estos días nos ha invitado a responder a las situaciones conscientemente. En vez de reaccionar. La mayoría de las personas reaccionamos inconscientemente. Y la serpiente nos invita a regenerarnos, pasar tiempo a solas. Yo paso mucho tiempo a solas aquí. Vive una persona, aquí otra, allá otra, otra. Y yo, este lugar está vacío. Y bueno, paso mucho tiempo solos. Ahorita nada más hay una persona, Antonio, que es un profesor. Está haciendo un postdoctorado aquí en la UAM, en la universidad. Y bueno, siempre estoy casi solo. Me gusta mucho. Paso mucho tiempo de regeneración aquí en mi pequeño espacio. Yo a la gente les... Mi... Parte de mi mensaje es vivir una vida simple. Cuando vivimos una vida simple, realmente no quiere decir con carencias. Vean aquí, yo por todo lo que pago, por mi alquiler, internet, luz, agua, todos los servicios, todo. Estamos hablando de 150 dólares al mes. O sea, la verdad, pues bastante bien y tengo la bendición. Yo cuido aquí el espacio. Yo corto el pasto. Yo barro. Yo arreglo. Es algo que me gusta servir, brindar servicio. Y aunque no me paguen ni nada, no me lo tienen que hacer. Yo donde vivo me gusta, aunque sea chiquito, pequeño, mi espacio, que esté armonioso. Y aquí, vean, se me hace muy agradable, la verdad, porque aquí en Cuernavaca el clima es muy agradable. Usualmente todo el año le llaman la ciudad de la eterna primavera. Y bueno, estoy en la montaña. Estoy alto. Entonces, bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu luz, la tendencia en tus sombras, etc. Aquí les voy a mostrar un poco que se ve. Esto que está aquí es un, en Tepoztlán. Es un ovni real. Objetos que se ven ahí en Tepoztlán. Es muy interesante el caso de Carlos Díaz. Yo lo conocí. Y bueno, y aquí les voy a enseñar un poco para ver si se alcanza a ver hasta allá. Bueno, con el sol. Pero para que vean que estoy muy alto. De aquel lado se ve el Popocatépetl. Ahorita no se ve por las plantas. Pero tengo una vista. Estoy alto. Me encanta ver. Y bueno, gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valores, respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Si quieren saber más acerca de cómo sacar su kin. Si quieren saber acerca de su sello, de su tono. Visiten factormaya.com Ahí hay una manera para aprender con las tablas. Los cálculos que lo aprendan a hacer. Seguimos en contacto. Soy Inlakesh. Hayun Hunaku. Eva Maya. Emma Ho.